Sin más preámbulos, yo quiero presentar al profeta Ángel Martínez, un hombre de Dios que ha decidido llegar a Chiapas para bendecir esa tierra. ¿Dónde está la gente de Chiapas aquí? ¿Dónde está la gente que vino a recibir más de Dios? ¿Dónde está la gente violenta de México? Voy a arrepentir porque usted como que no tomó aire. ¿Dónde está la gente violenta de México? Aleluya. Qué bueno estar acá, de veras. Es un gran honor para mí estar en la tierra de mis hijos. La tierra mexicana, tierra de mis hijos. Mi esposa es mexicana. Así que viví ocho años en Ciudad Juárez aquí. Yo soy mitad mexicano también. Amo este país. Y creo que el avivamiento está a punto de llegar a esta tierra. Recién saludó mi esposa, mis hijos. Están en Puerto Rico y Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos permite llegar. Quiero bendecir, honrar a los profetas por haberme invitado. Y de verdad, qué gran honor, de veras. La hospitalidad, el servicio, la honra. Dios ha sido bueno y ellos han sido tan hospitalitarios con nosotros. No en todos lugares así. Quiero honrar de verdad la vida pastoral, la familia y toda la iglesia de revelación. Y todos los líderes que componen este gran evento. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos tienen hambre de palabra del Señor? ¿Cuántos tienen hambre de palabra del Señor? Estamos bien apretados acá. Me voy a bajar un poco mejor. Gracias. Gloria a Dios. Abre tu Biblia rápidamente. ¿Cuántos se han gozado este día? ¿Cuántos se han gozado? Abre tu Biblia rápido. Tengo mi celular porque mi tableta se perdió en el aeropuerto. Pero Dios es bueno. Génesis capítulo 3. Y también vamos a considerar el libro de los hechos. Cuando usted lo tenga, dígame. Bendigo a todo apóstol, todo pastor. Todo aquel que se ha dado cita esta noche. Génesis 3. Versículo 14. Y hechos capítulo 28. Cuando lo tenga, dígame. ¿Tiene Génesis? Génesis 3. Génesis 14. Dice Jehová. Dios dijo a la serpiente. Diga Jehová dijo a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Nota la promesa aquí. Diga sobre tu pecho. Andarás. Diga Satanás. La serpiente anda sobre su pecho. Y dice y polvo comerás. Diga él come polvo. Repita Satanás come polvo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escucha esto, no lo diga, mira. Entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañá. Diga yo le hiero la cabeza. Y él me hiere en el calcañá. El tobillo. Diga yo le hiero la cabeza. Hebreo. Hechos capítulo 28. Hechos 28. Versículo 3. Versículo 1. Dice. Estando ya a salvo. Supimos que la isla se llamaba Malta. Diga Malta. Lo escribió en Boricua. Malta. Los puertorriqueños no pronuncian la R. Eso es Malta. Y los naturales nos trataron con no muy poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. Diga se encendió el fuego por la lluvia. La frialdad o el frío hizo que Pablo encendiera un fuego. No para el frialdad. Entonces. Habiendo recogido Pablo alguna rama seca. Las echó al fuego. Y una víbora huyendo del calor. Se le prendió ¿dónde? En la mano. Diga la mano. Se decían unos a otros. Ciertamente este es homicida. A quien escapado del mar. La justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego. ¿Alguien va a sacudir la víbora en el fuego esta noche? Diga. Pero él sacudió la víbora en el fuego. Ningún daño padeció. Mira esto. Ningún daño. Diga conmigo. Ningún daño padeció. Mira esto. Ellos estaban esperando que él se hinchase. O cayese muerto de repente. Aquí está la palabra profética. Mas habiendo esperado mucho. Y viendo que ningún mal le venía. Cambiaron de parecer. Yo profetizo que el que pensó que tú ibas a caer. Va a cambiar de parecer. Cambiaron de parecer. Diga conmigo. ¿Van a cambiar de parecer? Mira esto. Y luego dice el versículo. Seis. Esa es la concentración. Ellos estaban esperando que el hinchazo caiese. Muerto de repente más. Habiendo esperado mucho. Y viendo que ningún mal le venía. Cambiaron de parecer. Padre. Levanta tus manos. Padre. Gracias. Tu palabra es vida. La vamos a predicar. Envuélvenos en la unción. Ayúdame. Tañidor. Envuélvenos en la unción. Que hace la predicación efectiva. Y que cuando salgamos de este lugar. Todo. San Cristóbal. De las casas. Todo México. Pueda declarar. Dios. Aún. Habla. En el nombre de Jesús. Amén. Sácale tu dedo profético a alguien. Sácale tu dedo profético a alguien. Sácale tu dedo profético. Sácale tu dedo profético. Ayúdame. Ayúdame. Sácale tu dedo profético a alguien. Dígale el tema. Dígale. Me mordió. Pero no me mató. Oh. Dile a otro. Dile a otro. Ese no te entendió. Dígale me mordió. Pero no me mató. Dile a otro más lindo. Que tú dígale me mordió. Pero no me mató. Toma tu lugar. Toma tu asiento. Toma tu asiento. Amada familia. La escritura es clara. Dice la Biblia. Que Dios nos creó. A imagen y semejanza. Diga conmigo. Dios me creó. A imagen y semejanza. Y te creó. A imagen y semejanza. De él. O sea. La igualdad de Dios. La igualdad de Dios. En la tierra. Eres tú. Y mi pregunta es. Si la igualdad de Dios. En la tierra. Somos nosotros. Dios decidió. Crearnos. Segundo. Mi pregunta es. Si nosotros somos la expresión de Dios. En la tierra. ¿Por qué Dios no nos creó primero? ¿Por qué nos crea segundo? Y es que estudiando. Comprendí que hay un principio bíblico. Que establece. Que todo lo que Dios crea segundo. Él lo crea con la intención. De dominar lo primero. Repito. Todo lo que Dios crea segundo. Dios lo crea. Con la intención. De dominar lo primero. Por eso Dios crea. El cielo. Y luego las aves. Y las aves. Que fueron creadas segunda. Dominaron el cielo. Que fue creado primero. Primero Dios crea. El mar. Y luego los peces. Y los peces. Que fueron creados segundo. Dominaron que. El mar. Que fue creado. Primero. Primero Dios crea. La tierra. Y luego las plantas. Y las plantas. Que fueron creadas. Segunda. Dominaron la tierra. Que fue creada. Creada primera. ¿Por qué? Porque el principio es. Todo lo que Dios crea segundo. Domina lo primero. Repite conmigo. Todo lo que Dios crea segundo. Domina lo primero. Dios creó. El cielo. La tierra. El sol. La luna. Las plantas. Toda la vegetación. En el primero. Y sabe. ¿A quién creó Dios primero? Al hombre o al diablo. Al diablo. Si el diablo fue creado primero. Y tú fuiste creado segundo. Quiere decir que tú fuiste creado. Para dominar al infierno. Yo vine a decirle. Por lo menos a 100 personas. En San Cristóbal de la Casa. Tú eres cabeza y no cola. Tú estás arriba y no abajo. Yo fui creado. Para dominar al infierno. Porque todo. Aleluya. Porque todo lo que Dios crea. Tiene el espíritu de Ana. Siento Dios muy fuerte. No voy a profetizar todavía. Aleluya. Pero. Todo lo que Dios crea. Segundo. Domina lo primero. Por eso es que la Biblia. Permíteme declararte. Algunos segundos de la Biblia. David fue el segundo hijo de su casa. Pero fue rey de todo Israel. Salomón fue el segundo hijo de David. Pero fue el rey más sabio de toda la tierra. Esther fue la segunda reina. Pero ella. Derribó a Amán y a todos ejércitos. Josué fue el segundo líder. Pero él gritó. Y las murallas se cayeron. Eliseo fue el segundo profeta. Y él recibió la doble porción. Ajá. Y si no me creo todavía. Cristo es el segundo Adán. Y él derribó al infierno. El diablo no está molesto. Por lo que tú hiciste en tu primera vida. Está molesto. Porque a pesar de lo que hiciste. Todavía hay una segunda. O dile a tu vecino. Si mi primera vida fue poderosa. Imagínate lo que Dios va a hacer. Con la segunda. Todo lo que Dios. Crea segundo. Domina los primeros. Yo vine a hablar con gente que domina. Yo vine a hablar con gente. Que si los primeros meses. De este año fueron poderosos. Los segundos meses serán más grandiosos. Yo vine a decirle a una iglesia. Que si la primera gloria fue poderosa. La segunda. Prepárate porque avivamiento tocará. Los segundos. Diga conmigo los segundos. Quien conoce este principio. No se enoja. Por no llegar al primero. A mí dame la posición segunda. Dile a tu vecino. Quédate con la primera. Yo soy segundo. Ah si yo hubiera sido tú. Le hubiera dicho a tu vecino. Salúdame ahora. Porque tú no sabes quien yo soy. En mi primera vida fue empleado. Pero en la segunda voy a ser empresario. En mi primera. Estoy viendo otro profetizar. Pero en la otra. Yo voy a ser el que profetice. Dile a tu vecino. Mi segunda oportunidad. Será mayor que la primera. Jaina. Porque todo. Lo que Dios crea. Segundo. Domina lo primero. Vine a decirle a México. No. Yo vine a decirle a México. Que todo su primer siglo. Fue conocido. Por idólatra. Fue conocido. Por adorar dioses. Pero esta segunda vuelta. Será conocida. Como tierra de avivamiento. Tierra de poder. Tierra de profeta. Tierra. Vamos. Dile a tus vecinos. Están hablando contigo. Están hablando contigo. Diga todo lo que Dios crea. Segundo. Domina lo primero. Por ende. Es importante. Que usted entienda ese principio. Porque el ataque del infierno. En Génesis. No fue. En contra de la persona de Adán. Dígame como. Fue en contra de lo profético. Como lo sabes profeta. Porque. ¿Cuáles son las tres funciones. De un profeta. El oído. El tacto. Y la vista. Diga las tres funciones. De un profeta. Es el oído. Es el ojo. Y es el tacto. Ahí está en Génesis. Escuchando Eva. La serpiente. Viendo que. El fruto. Y lo tomó. Quiere decir. Que el ataque. No fue en contra de la persona. Fue en contra de lo profético. Porque mientras. No hagan profeta. No hay dirección de Dios. Los cinco ministerios. Son importantes. Si no hay pastor. Las ovejas se pierden. Si no hay evangelista. El perdido no se salva. Si no hay maestro. Le reorienta la tierra. Si no hay apóstol. No hay fundamento. Y si no hay profeta. No hay dirección. Pero yo vine a decirle. A México. Que tu segunda. Yo vine a buscar. Los profetas segundo. Yo vine a buscar. La gente que anhela. El manto. Yo vine. Vine a buscar gente. Que anhela. El manto. Escucho fuerte. El apellido Corzo. Corzo. Fuerte. Escucho eso. ¿Está listo. Para lo profético. ¿O no? ¿Dónde están los hambrientos de Dios? ¿Dónde están los que dicen? Si no lo quieren. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Oh. Aleluya. Ana luz. Veo una luz sobre ti. Y el nombre de Ana. ¿Cómo te llamo? Ana. 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 Repárate hija. Porque lo segundo. Será mayor que lo primero. Dice el padre. Dice el padre. Que has esperado. Y aún escucho muy fuerte. Una mujer. Que Dios está tocando. Que estás conjunto con ella. Con el nombre de Cristel. Escucho muy fuerte. Alguien acá. Con el nombre Cristel. Cristel. Dice. Usted se llama Cristel. Cristel. Escucho muy fuerte. Estoy viendo muchas aguas. Estoy mirando muchas aguas. Y estoy viendo el espíritu de un profeta. El profeta que dijo que por su llaga. Íbamos a ser nosotros curados. El profeta que declaró. El profeta que declaró. Que sobre él. Nos descansaba nuestra paz. Ese es el profeta Isaías. Estoy viendo muy fuerte. El nombre Isaías. Estoy escuchando muy fuerte. Ese nombre sobre ti. Ven acá. Ven acá. Son amigas. Cristel. ¿Cómo se dice tu nombre? Cristel. Cristel. Isaías. Estoy escuchando eso. Estoy viendo un hijo. Estoy viendo. Estoy viendo muy fuerte. Mira lo que dijo Isaías. Isaías dijo. Mira esta profecía. Isaías dijo. Que él sería. Molido por nuestros pecados. Y que el castigo de nuestra paz. Iba a ser sobre él. Eso estaba. Dando atrás. Abraham. Cuando sacrificaba a su hijo. Cuando lo llevaba al monte. A sacrificarlo. Era un retrato profético. De lo que hizo Abraham. Por eso. En tu vientre. No está el hijo. Ismael. En tu vientre. Hay un profeta. Isaac. Isaac. ¿Cómo se llama tu hijo? Isaac. Y Dios está tocando un Wilber. Dios está tocando un Wilber. Wilber. Y estoy viendo como aguas. Que abren como pozos. Water. Water. Yo puedo ver al Señor. Decir. Que los negocios van a comenzar a prosperar. Que las construcciones se van a dar. Que los pozos se van a abrir. Y todo lo que Dios. Todo lo que Dios le ha prometido. A los. Valvidieso. Dios. Oh. Siento a Dios. Muy fuerte. ¿Quién es eso? Valvidieso. ¿Ah? Mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Wilber Valvidieso. Wilber Valvidieso. ¿Cuántos están listos para los profetas? Estoy viendo muchas aguas sobre ti. Mucha agua. Estoy viendo muchas construcciones. Dice el Señor que la agua será conocida en todo México. Te vas a expandir. Puedo ver contratos. Yo no sé que trabaja con agua. Pero estoy viendo muchas aguas. Estoy viendo empresas muy fuertes sobre ti. Y dice Dios que te expande en Pachuca. Monterrey. Te expandes. Te expandes al norte de México. Dios dice voy a traer empresarios para invertir en la compañía. Dios está diciendo Wilber Valvidieso. No solo tú sino tus padres. Dios está tocando los tuyos. Dios está diciendo. Dice el Señor que lo que siembras con tristeza. Lo vas a cosechar con alegría. Puedo escuchar a Dios decir ve una niña. Oh Dios mío. Dios está diciendo que lo próximo que viene. Los contratos serán millonarios. Dios los contratos serán millonarios. Alguien que alabe a Dios ahí. Sobre ti veo algo muy fuerte. Y veo a Dios decir. Estabas orando. Y estoy diciendo. No te conozco. Pero estoy viendo a Dios decir. Estabas orando. Y pidiéndola a Dios. Por alguien que nace en septiembre. Específicamente el 29 de septiembre. Dice el Señor que te despreocupe de Verónica Puga. Porque. Despreocúpate de Verónica Puga. Porque así como te traje de Uruguay. También la puedo traer a ella Dios. No yo vine a profetizarle. A dos o tres personas que digan. Hasta que no lo suelten. Así como llegaste en fe acá. Creyéndola a Dios. Y sabes que. Veo una niña en tu vientre. Y estoy viendo una niña en tu vientre. Lo que me están pidiendo. Lo que me llevas pidiendo. Es más. Hiciste un ayuno de tres días. Pidiendo. Y estoy viendo una niña que le llamará Sofía. Estoy viendo una niña que le llamará Sofía. Dice el Padre prepárate. Porque. Siento lo profético. Siento profetizar. Y usted no está acá. Vamos haga ruido. Oh my God. Adrián Reyes fuerte. Adrián Reyes. Dios está en Morelos. El Padre está en Morelos. Estoy viendo una iglesia en Morelos. ¿De dónde vienes? Estoy de México. Pero tengo familia en Morelos. ¿Tienes familia a dónde? En Morelos. ¿Tienes familia en Morelos? ¿Está casado? Fernanda. ¿Quién es? Mi esposa. Viniste orando. Pidiéndola a Dios. Dice el Padre que también como llena el viento de ella. Llena el viento de Fernanda. Así como le da hijo a ella. También te entrega. Estoy viendo un profeta llegar a tu vida. Dios dice prepárate. Porque. En lo poco tienes que ser fiel. Para que Dios te ponga sobre lo mucho. Alguien alaba a Dios acá. Sigo predicando. Sigo predicando. Sigo. Usted. Depende de la demanda que usted tenga. Sigo predicando. Sigo. Sigo. Estoy escuchando a Dios muy fuerte. Escucho muy fuerte acá. Escucho muy fuerte. Dina. Dina. La que está gritando se llama Dina. La que está gritando se llama Dina. ¿Cómo te llama? Dina. Usted como que no está listo para esto. Dina. Ahora va. T. Tu nombre es raro. Tu nombre es como raro. A. L. D. A. I. R. Aldair. ¿Cómo te llama? Aldair. ¿Hemos hablado antes? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cómo se llama tu hijo? Usted como que no está acá No solo sobre Génesis Sino sobre Jesús a tu hijo Dice el Padre Viene, viene la gracia de Dios A tocar los tuyos Estoy viendo que la empresa crece ¿Alguien alaba a Dios? ¿Hay hambre en el pueblo o no? ¿Dónde están los hambrientos? Wow Rivas Es un nuevo pacto lo que hay Es un nuevo pacto lo que hay Es un nuevo pacto lo que hay Es un nuevo pacto Chiapa Lo que te va a salvar es el nuevo pacto Lo que te va a liberar Puedo ver aldeas Puedo ver aldeas Aldeas que no conocían a Jesús Donde te mataban Por ser creyente De ahí te sacó el Padre De ahí te sacó el Padre Y te regaló una adoradora Oh Dios mío Puedo ver a Dios Puedo escuchar a Dios Decir a Andrés Oh Dios está diciendo Los tuyos Dice el Padre Te expandirás No solo en México Sino que en otras naciones Dios está diciendo Tendrás hijos en Argentina También Dice el Padre Que vas a abrir Vas a abrir pozos En diferentes otros lugares Estoy viendo a Dios decir Voy a sacudir Chiapas Voy a sacudir el nuevo pacto El aviamiento llega Alguien que alabe a Dios acá Alabado sea Dios Sí Padre Sí Padre Oh estoy escuchando Estoy escuchando Estoy escuchando el apellido Marqués 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 acá Hay niñas Puedo ver como ingeniero Ingeniera Tiene una ingeniera Sí, sí tengo una ingeniera Esther Sí ¿Quién es Esther? Es mi hija Mi hija mayor Es ingeniera Escucho muy fuerte El 12 de septiembre El 12 Mi fecha de nacimiento ¿Qué día es? 12 de septiembre Samuel no hubiera nacido Si no hubieran a Ana Creyendo por él Hay una hija tuya Que se llama Ana Que nació el 29 Y estoy viendo Como un lugar Como una calle Como Santa Ana Santa Ana ¿Ah? Santa Ana ¿Qué es? Es la iglesia De Valle del Másquital Hidalgo Es en Hidalgo Es en Hidalgo ¿Y Santa Ana ¿Qué es? Es una colonia Allá está tu iglesia Allá está mi iglesia Márquez Mendoza Márquez Mendoza Pastor Estoy viendo el color Morado Es el color de la iglesia Es el color de la iglesia ¿Cuál es? Morado Dice el Padre Azorado por dañamiento ¿Alguien más vino de Hidalgo? ¿Alguien más vino de Hidalgo? ¿Alguien más de Hidalgo? ¿El estado de Hidalgo? Hidalgo ¿Alguien más vino de Hidalgo? A ver Hidalgo Restauración Estoy escuchando muy fuerte Iglesia Restauración ¿Allá? ¿Sí? Restauración ¿Y por qué no levanta la mano Si te digo que eres Hidalgo? ¿Sabe por qué te digo Que lo atrape rápido? Porque lo profético se va Está corriendo mucho la fuente ¿Usted tiene hijos? ¿Usted es pastor ¿O es miembro de la iglesia? ¿Miembro de la iglesia? Pastor ¿Vienen varios contigo? ¿Cómo se llama tu hija La del medio? ¿Has hablado con él? No ¿Lo conoces a él? ¿Lo conoces? No ¿Has hablado con él antes? No ¿Tu hija la del medio? ¿Cómo se llama? Kaylin ¿Tú viniste con alguien Que se llama Kaylin? ¿Ah? Es mi hija Amasá Estoy escuchando El nombre Alex Fuerte Veo Veo algo inteligente Puedo ver Artefactos Como Puedo ver computadoras Puedo ver como Alex El encargado de producción De tu iglesia Alex Estoy viendo como Como un motor Bicicleta Tiene un triciclo Tiene un triciclo Prepárate Te escuché orando Hace dos semanas Y lo que he prometido Estoy escuchando Muy fuerte El mes De febrero Como también Estoy escuchando Muy fuerte El mes De noviembre Para ustedes Algo sucede Significativo En noviembre Para ella ¿Si? ¿Noviembre? ¿Noviembre qué? El noviembre Cumple ¿Qué pasa en noviembre? ¿Algo en noviembre Significativo Dime si o no? ¿Algo significativo En noviembre? ¿Si? ¿Estás casada ella? No ¿Te quieres casar? ¿Te quieres casar? ¿Se quiere casar? Diga conmigo ¿Se quiere casar? ¿Alguien deme un papel? Corre rápido Un papel Porque ella vino orando Señor quiero confirmación El profeta no me conoce Y si tú eres real Quiero que me des la fecha La fecha No hay nada aquí No hay nada acá Por si acaso Lo que dicen eso Fue que ya estaba escrito Y yo voy a escribir Lo que yo estoy escuchando Muy fuerte Dije que escuchaba El mes de diciembre De noviembre Y también podía ver El número Escucha bien Porque para la gente Que anhela lo profético Dios siempre Te va a hablar Basado en lo que tú conoces Por eso es importante Conocer la escritura Y Dios me hablaba Número del hombre Seis Número de pacto Dos Número de pacto En la Biblia Es el número dos Y el número del hombre Es el seis Porque este día El hombre hace un pacto La mujer hace un pacto Dos y seis juntos Son veintiséis Noviembre veintiséis Usted se va a casar Hemos planeado El veintiséis De noviembre Escucha Pacto y hombre Los dos El hombre entra en pacto No quiere decir Que el veintiséis Algo con ella Ok Ella se va a casar Y eso que Hacer un pacto Pero para los que dudan Lo digo o no lo digo Mi amor Un pacto Para que te quede Más confirmación Porque ya lo sabes Vamos a contar Para abajo Hasta que yo te diga Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Quince Quince de noviembre Puedo ver algo muy fuerte Apunta estas dos fechas Veintiséis y quince Serán fechas significativas Para ti Si Quince de noviembre Que día cae Quince de noviembre Alguien que lo busque Rápido Quince de noviembre Dija Escríbelo Dice el Señor Entras en pacto Me pediste Confirmación Y confirmación Te doy Hazlo Estás en mi voluntad Estoy viendo la bandera De Venezuela Estoy mirando La bandera De Venezuela Que raro Estamos en México Estoy mirando La bandera De Venezuela Alguien acá De Venezuela Ustedes de Venezuela Wow Que cosa rara Que cosa rara Cuando usted llegó Aquí al frente Pude ver un ángel Saltar Y Dios te dice El ángel Ya dio el salto El ángel Ya dio el salto Para que tu agencia De viaje Prospere Alex Maurera Ya el Como te llama Alex Maurera De donde eres De Venezuela Tiene una agencia De viaje Si Como se llama El salto Ángel Dija Dice el padre Prepárate Porque los días De prosperidad Han llegado Para ti Y para los tuyos Alguien alaba Dios acá Vamos México Haga ruido Le dijiste al padre No quiero que me hables Y estoy viendo Estoy viendo Una mujer Jamás Lo digo Lo digo Dice el padre Prepárate Prepárate Porque tocaré Estoy viendo Una mujer De tez blanca Oh Dios mío Estoy viendo Un ayuno Que levantaste Pidiéndole a Dios Confirmación Y estoy escuchando Muy fuerte Que hay algo fuerte En el mes de enero En el mes de enero Para ella Estoy mirando Muy fuerte Una oficina Estoy viendo Estoy viendo Como una oficina Estoy viendo Como un escritorio No sé No sé No sé Que estoy Pero te estoy Hablando lo que estoy viendo Estoy viendo Detrás de un escritorio Y estoy viendo Como afirmaciones Como que se firman Los contratos Para que se efectúen Y estoy viendo Muy fuerte También la bandera De Canadá Estoy viendo Muy fuerte También la bandera De Estados Unidos Estoy viendo Muy fuerte También la bandera De España Estoy viendo Muy fuerte La bandera De Inglaterra Dice el señor Que la empresa Solo ha tocado Canadá Pero dice el padre Que tocará También Europa Dice el padre Que también tocará El Caribe Dice el padre Dice Dios Prepárate hijo Multiplica La empresa Pero acuérdate De serme fiel Así dice el señor Escucho Puedo ver Un número dos Arriba de él Arriba de tu hijo Puedo ver Un número dos Porque es el tiempo De pacto Para él No solo el tiempo De pacto Sino el cumpleaños Septiembre 2 Estoy viendo Alguien diga Profetiza Estoy viendo La bandera De Cuba Fuerte Viniste de lejos Esther Viniste de lejos Esther Llegaste de lejos Esther llegó de lejos Pero la categoriza La paz ¿Cómo te llamas? Esther paz Gracias por ver estoy mirando muy fuerte en la Biblia hay alcángeles, serafines, querubines Miguel Miguel pero es tu hijo Miguel y no solo va a tocar a Miguel sino a Maribarra también quien es Maribarra la esposa de Miguel la esposa de Miguel hay una profetisa ahí Natania es tu nieta vamos si tu crees que hay más da un grito si tu crees que hay más da un grito y voy a hacer una obra para el 20 alguien que nace el 20 de septiembre Mari tu no era Mari pero no solo el 20 escúchame bien 20 ok 20 de septiembre si a septiembre si a septiembre usted le quita dos meses dejamos el 20 pero le quitamos dos meses a septiembre que sería julio que julio 20 veo esa fecha muy fuerte el 20 de julio y estoy escuchando también el nombre Beatriz es tu primera nieta es tu primera nieta estoy 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 viendo aviones estoy viendo aviones y los aviones siempre en lo profético hablan de transición transición estoy escuchando muy fuerte Houston ahí vives viniste de Houston Dios te usa en milagros Dios te usa en milagros muy fuerte pero ahora te voy a usar en lo profético estoy mirando la sanidad no morirás sino que vivirás vamos, vamos, vamos te queda una te queda una Dios le está contestando todo ahora no yo no sé que tú viniste pero cuando tú aprendes a celebrar el milagro de otro Dios te entregará el tuyo Dios te entregará el tuyo Dios te entregará el tuyo Dios te está sanando tu vida no morirás de esa amortandad estoy viendo muy fuerte a México estoy viendo muy fuerte a Yucatán 15 días hemos estado allá usted no escuchó eso ¿cómo es? hace 15 días estuvimos en Yucatán de Yucatán vinimos para acá contigo viene un pastor de Yucatán contigo viene un pastor de Yucatán ¿dónde están los locos en Dios? ¿dónde están los locos en Dios? ¿dónde están los locos en Dios? ese que falta usted no está acá Dios mío Dios mío dile a los locos en Dios dile a los locos que se les acabó el poder hay profetas sobre la faz de la tierra ¿ves el hambre lo que hace? ¿ves el hambre lo que hace? estoy viendo estoy viendo tu vida y la vida de él también esto es un hijo de la casa te lo digo ahora mañana hay un sueño estoy viendo una revelación ahí puedo ver un abrazo estoy viendo una revelación muy fuerte acá estoy viendo como un ángel con una luz Dios mío el padre dice prepárate en los próximos tres días soñarás el sueño otra vez sueño de 20 años y eso fue un jueves en el verano estoy viendo como un verano este sueño 20 años atrás no sé si te acuerdas hace 20 años no existía dice el padre eres un baluarte para el reino de los cielos los ángeles conocen tu nombre sigue haciendo mi voluntad sigue yendo con los indígenas sigue sigue bendiciendo las tribus gracias a ti que trazas el camino es que yo estoy aquí porque tu generación nos enseñó a serle fiel a Dios amén estoy escuchando muy fuerte no sé si eres tu hijo escucho acá escucho allá desde los 12 años escucho al Señor mis padres no eran cristianos narcotraficantes los dos me llevaban con psiquiatra más de 7 veces eres loco habla con alguien y no sabían que ese alguien también hablaba conmigo hay alguien de esta casa revelación con el apellido Lozano francisco francisco si hay un francisco francisco lozano atrás tu esposa está acá eres tú tú eres francisco lozano y tu esposa ¿dónde está su esposa? ¿cómo se llama tu esposa? Diana 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 que Diana Aguilar Omar ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Lozano Omar Lozano ¿cómo se llama tu hijo? Omar Lozano Aguilar Omar Lozano de aquí hoy estamos en a 10 escucho fuerte en 15 días la bendición de Dios cae de aquí a 15 días son el 25 de octubre escucho fuerte el 25 de octubre prepárate escribe esa fecha el 25 de octubre sobre ustedes ¿cuántos años tiene cinco ¿cuándo cumple? el 25 de junio escúchame bien creíba esta fecha hoy de aquí al 25 puedo ver un papel que dice aprobación estoy viendo como negocio estoy viendo como estética estoy viendo a Dios uñas ¿a qué te dedicas? realizar uñas ¿es tu único hijo? ¿es tu único hijo? la que me pediste es te voy a dar dice Dios y cuando Dios da Él lo sostiene toca ¿vienes de lejos? ¿sí? ¿cuántas horas? unas 12 horas manejaste avión autobús y si te digo que conozco el número donde se sentaron declaramos que por tu representación Dios va a tocar Dios va a tocar la tierra de la hechicería y la brojería ¿sabes cuál es la tierra de la hechicería y la brojería? ¿cómo? ¿qué estado es ese? Veracruz ¿de qué estado vienes? de Veracruz de Córdoba ¿de dónde vienen? de Córdoba Señor profetizamos que Veracruz será sacudida por el poder del Espíritu Santo alguien grita amén te bendigo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy estoy viendo una llave en tus manos llaves en tus manos llaves que te abren oportunidades que tú nunca te podías haber imaginado dice el Señor abrazarás tu mejor temporada porque cuando un profeta llega la escasez se va cuando un profeta llega la herina que escaseaba comienza a multiplicarse cuando un profeta llega el aceite comienza a fluir te bendigo en el nombre de Jesús alguien dale palmas al rey estoy escuchando muy fuerte Isaías Isaías vengan Isaías venga Isaías 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 y saguar hogarte corzo Ana dijo Ana dijo yo no quiero cualquiera Ana de la Biblia dijo yo quiero un profeta y le nombró Samuel como se llama tu hijo y también Ethan como se llama tu otro hijo y la profeta danzora que nació en Julio 3 Ailín porque tú te llamas Ailín Ailín estoy viendo a Dios estoy viendo a Dios en unas flores que tienen unas villas estoy viendo a Dios como en unas flores que tienen unas villas viene un avivamiento para las flores donde hay villas villaflores dice el padre prepárate porque Isaías Ethan y Ailín serán los próximos profetas predicadores y adoradores de tu generación pastor vieron avivamiento pastor hoy eres pequeño pero mañana será grande Job 8 7 se va a cumplir sobre ti no desprecias tus tiempos pequeños porque será grande alguien alaba a Dios me voy a mover en el bullying ya nos vamos dije tu nombre más de 5 veces te va a casar Ana primero te voy a traer tú eres hija de profetas me quiero que me digan las palabras a la lengua Esta mujer conoce Ese lenguaje muy bien Oh yo los traje No te regreses No te devuelvas Estoy trayendo a alguien de allá Estoy viendo como una mujer Que llega también Porque pronto toda tu familia entera Los nietos que te quedan allá Los va a traer el Señor para acá Porque Emprendes Emprende con tus manos Estoy viendo un negocio con las manos Algo haces con tus manos Estoy viendo algo con las manos en ella Dice el Señor Mucha gente puede hacer lo mismo Pero nadie lo hace con la gracia que tú lo haces Dice el Señor Si tu 2016 fue Tu 2024 será más grande que tu 2016 Oh Padre Oh Padre Vinieron los hambrientos Vinieron los hambrientos Lo que le dijiste al Padre Lo puedo hacer Lo puedo hacer Pero necesito invertir Vienen tres hombres Uno se llama Carlos Otro se llamará Emilio También estoy escuchando el nombre Jonatán Estoy escuchando el nombre Jonatán Muy fuerte Estoy escuchando muy fuerte el nombre Jonatán Jonatán Jonatá Puedo ver visiones en ti Conoce la dimensión profética en visiones Pero hoy se te abren los oídos como a mí Para que lo que no puedas interpretar con los ojos Lo puedas interpretar con los oídos Estoy creyendo hija No estoy viendo Oh Dios Viene, viene, viene Viene recompensa Viene recompensa Viene recompensa llegando en enero Estoy viendo residencia permanente Puedo verlos en Estados Unidos Pero escucha bien Cuando culmine tu temporada De edificación En este país Tu casa te espera En Estados Unidos Donde ya estarás disfrutando Como padre De todo lo que emprenderán tus hijos Alaba a Dios Alaba a los que nos vamos Alábalo Alaba a los que nos vamos a enseñar Alaba a los que nos vamos a enseñar Alaba a los que nos vamos a enseñar Lisbeth 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 ¿De dónde vienen? Son de acá Lisbeth ¿Y usted? Tomás Y Lisbeth ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Oh hijo Levanten sus manos Arriba ¿De dónde vienen? ¿Eh? Ococingo Ococingo Estoy viendo como una camioneta Color blanca Estoy viendo una camioneta También estoy viendo como una libreta Donde escribiste Dios revela Dios revela Dios revela Dios revela ¿Cómo te llama campeón? Jorge Toledo ¿De dónde viene Jorge Toledo? De Mérida Tu mamá Hijo puedo ver Que escribiste es como Habacuc La visión Son como tres etapas Sama Dice el Padre Puedo escuchar muy fuerte el mes de Marzo Para ustedes Marzo Algo en Marzo Muy fuerte para ustedes Marzo Marzo Dios está diciendo Te voy a conectar con la gente correcta Para que lleves a cabo La visión Puedo ver gente En la presidencia Puedo ver gente En la alcaldía Puedo ver gente Importante de gobierno Llegar a ti Porque tus ideas Son importantes De qué países Como de qué estado De qué estado Proveedores No, no, no Usted tiene una empresa ¿Son empresarios? Sí Ok Tiene un negocio Muy bien Abre las manos Así Abre las manos Abre las manos Yo siempre hago Lo que escucho Y si lo escucho Lo voy a hacer Y si no lo escucho No lo voy a hacer Pero como lo escucho Lo voy a hacer Aleluya Cierren sus ojos Cierren sus ojos Ven Damelo, damelo Dije que siempre Hago lo que escucho Ok Ahora puedes abrir los ojos Y mirar esto ¿Qué es esto? Unos tenis ¿Tienes un negocio De qué? De calzado Un negocio De calzado Declaramos la prosperidad Sobre tu negocio Por el poder Del nombre De Jesucristo De Nazaret Alguien alaba Gracias Dale palmas al Rey Muy fuerte Voy a ver la hora Porque Faltas tú Vienes mañana Este lado Este lado Este lado Oh gloria al Señor Rabas Por acá no vinieron los hambrientes Estoy escuchando fuerte El apellido Guerrero Guerrero Fuerte Guerrero Guerrero Pastor Nos vamos ¿Verdad? Ya nos vamos Para dejarlo con hambre Para mañana Gloria a Dios A ti ¿Lo quieres? Calma, calma, calma Calma Estoy viendo algo Estoy viendo algo Sobre ustedes Miraron ambientes Buscando a Dios Hicieron todo lo posible Para estar acá ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pastores Puedo ver algo Acá Solo dijiste al Señor Quiero tocar el manto Tú pensabas tocar el manto Hoy Dios te entrega el manto Hoy serás movido Otro hombre Y mira los videos Y dice Yo quiero ser así Y Dios dice Veintiún días Prepara Veintiún días Prepara Prepara veintiún días Porque estoy viendo Estoy viendo Como un niño Estoy viendo Un niño muy pequeño Estoy mirando Un niño ¿Con quién estás? Tus pastores ¿Dónde están tus pastores? Ahí está Señor El aviamiento Soplará Y llegará por las aguas De Mérida Llegará por las aguas De Mérida Llegará por las aguas De Mérida 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 Estoy viendo avivamiento Estoy viendo agua viva Estoy viendo agua viva Estoy viendo agua viva Declaro el soplo Sobre toda la gente Que vino contigo ahora Declaro que el siete días Todos los que vinieron contigo Tendrán un testimonio Para contar Profetizo Profetizo De Basotarabaya Ribasada Robasatarabaya Alguien alaba a Dios Estoy escuchando fuerte Sara Estoy escuchando muy fuerte como Sara Como Sara Recibirá una promesa Como Sara Vas a abrazar Como Sara La empresa crece Como Sara Como Sara La empresa crece Estoy viendo una cifra muy grande Llegar Como un tema de retribución del cielo Por lo que tuvieron que vivir en el 2018 Dice Dios 2018 Estoy viendo Pasó un proceso en el 2018 Si Muy fuerte Está bien Déjalo la unción Está Ajá Mira como la unción lo tomó Mira como la unción lo tomó Ahora Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir No lo aguante Déjalo ir Dale palmas al rey Bendigo tu casa Bendigo tus nietos Bendigo tus generaciones Si Te dijiste al Señor Con solo un abrazo Pero Hoy Te imparto Todo lo que tengo En el nombre de Jesús Ya nos vamos Ya nos vamos Dale palmas al rey Dale palmas al rey Dale palmas al rey Aleluya Aguas calientes Aguas calientes Amén Hay una palabra poderosa En el hebreo Manahain Mahanaim ¿Cómo es su iglesia? Mahanaim Pastor Pastores El ahiamiento Que están esperando Ya Llegó Ya Llegó Ya Llegó Ya Llegó Ya Llegó Ya Estoy viendo televisión Estoy viendo televisión Estoy viendo radio Estoy viendo Estoy viendo Dios Estoy viendo Aún el gobierno Estoy viendo el Estado Ponerse a favor tuyo Dice Dios Lo estoy poniendo a tu favor Dice estoy viendo una plaza Que te están dando Para reunir miles de personas Para hacer un avivamiento Y estoy viendo un evento Que hay en tu espíritu Para el pueblo Para el Estado Dios dice Y le dijiste al Señor Tienes que decírselo al profeta Y yo estoy como que en esa cartelera Yo estoy puesto En ese afiche Dios está diciendo Hace una semana Lo estabas orando Puedo ver una montaña Puedo verte orar A las tres de la mañana Dios está diciendo Mahanaim Será sacudido Por el poder Del espíritu Vamos, vamos, vamos Vamos, mi amado Vamos, mi amado Vamos, mi amado Mi amado Es el más bello Es el más bello Es el de millares Y mi amado Es el más bello Es el de millares Es el de millares Y mi amado Mi amado Mi amado Es el de millares El más bello Es el de millares Vamos, vamos México ¿Tienes hambre del Señor? ¿Tienes hambre del Padre? ¿Con quién viniste, hijo? Ah, son tus papás Eres la joya Y el Benjamín De los Jiménez Eres el Benjamín La última generación ¿Sabe cuál es Benjamín? La generación de la gracia La generación de cinco veces más, Cristian La generación de cinco veces más Cristian Ricardo, Dios te conoce Y yo no puedo irme sin orar Porque tú estabas ahí parado diciendo Dios, Él me tiene que hablar Él me tiene que decir algo Y yo te digo que profeta será Son Tus hijos profetizarán Tus nietos profetizarán Amén Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Vamos y ruge Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que ruga el león Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que ruga el león Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que ruga el león Que ruga el león Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús A ver, a ver, te escucho Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad Ante la majestad Fuerte Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad Rojo 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 Un grito de júbilo ¿Cuántos delitos para danzar? A ver Quiero Antes de culminar Si quieres Guarda tu celular Guarda tu celular Guárdalo, guárdalo Te bendigo Quiero Orar Y creer Cuando usted Cuando usted honra a Dios Escúchame bien Hay una diferencia entre honrar y dar El que da Lo pone Pero el que honra Desmueve a Dios Si Cuando usted da con honra Dios responde No al dar Sino a la honra Por eso la Biblia dice Que Abel y Caín Honraron a Dios Abel no Caín ¿Qué dice la Biblia? Honró No dice que Dios Honró Porque conocía el principio De honrar Cuando tú honras a Dios Cuando tú le das a Dios En honra Dios no bendice Lo que tú das Dios avanza Lo que tú das Pero bendice Con lo que tú te quedas En otras palabras Que tú siembra Sale de tu mano Pero se queda en tu futuro O sea Que lo que tú siembras Hoy Se queda en tu futuro Para que tú Celebres la cosecha Cuando tú le des a Dios Hoy Todo lo que Dios Te ha prometido En siete días Lo vas a recibir No yo lo voy a volver A repetir Para que usted Grite un poquito Más fuerte Cuando usted le dé A Dios Hoy En siete días Recibirá recompensa Cuando dancemos ahora Y cantemos Yo quiero que usted Le dé al Señor ¿Por qué? Porque el dar Está sellando Todo lo que Dios Ha hablado O sea Quizá Dios No te habló Directamente a ti Hoy Pero tienes que entender Que cuando Dios Le habla al cuerpo Te está hablando a ti O sea Hay alguien aquí Diciendo quizá Dios le habló A fulana Y Era para mí Pues recibelo Para ti Creo Hoy Quiero que tomes Una semilla En tus manos Y levantala arriba La semilla Que Dios ponga En tu espíritu Levantala arriba Quiero orar Por toda mano Que esté arriba Creer que las Empresas Crecen Creer que las Frutas Se venden Creer que los Colmados Gente que vende Tacos Que tiene Estación Prospera Creo que tus Hijos Se la han Libertado Creo que Esta siembra Rompe la Tierra De México Y comienza A producir Al ciento Por uno Lo que tú Estabas Esperando Si tienes Tu semilla Cierra tus ojos Padre Hoy Bendigo A tu pueblo En el Nombre De Jesús Y declaro Que la semilla De ello Será Multiplicada Al ciento Por Multiplicada Al ciento Por uno Y declaramos Que tendrá Respuesta En siete Días En el Nombre Poderoso De Jesús Cuando dicen Amén Amén Venga Venga Con alegría En Santiago Uno Beso Dos Está Escrito Que Tenga Cuando Pase Por Diversas Pruebas Porque De allí Sal De Mi Lamento Ya No hay Tristeza Solo Mi Lamento Ya No hay Tristeza Yo Danzo 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 En el Proceso Grito 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 Vamos Vamos Doy Vuelta 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 No me Avergüenza Hay Fiesta 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 En el Vuelta Ya No hay Tristeza Solo Mi Lamento Ya No hay Tristeza Yo Danzo 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 En el Proceso Grito 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 Ahora Si A danzar No Doy Vuelta 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 No me Avergüenza Hay Fiesta 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 Vuelta Vuelta La, 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 la Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me liberó quiero cantar Cuando pienso en lo mucho Cuando pienso en el día Quiero danzar, quiero danzar Cuando pienso en lo mucho Cuando quiero gritar Gritar, gritar, gritar Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando quiero correr Quiero correr, 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 correr Quiero correr, correr, correr Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene a San Cristóbal Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán los oídos de los ojos Se oirán El cojo saltará Con el alba danzará La lengua de los mudos ¿Por qué? ¿Por qué? Su voz se oirá Nadie lo detendrá Júbilo El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Israel No puedo parar No puedo parar No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No lo puedo parar de alabarte, no Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora saco mi vida Me dio corona ¡Vamos! ¡Hace Dios! Por causa de Él ¡Llora! ¡One, two! ¡Remolineando! ¡Celebraré! ¡Remolineando! ¡Me haré más peor por causa de Él ¡One, two! ¡Remolineando! ¡Celebraré! ¡Remolineando! ¡Me haré más peor por causa de Él ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 ¿Qué hizo? El Choa Lama Los perseguí Inete Cava Choa Lama Él los perseguí Inete Cava One, two, three El Choa Lama Los caros A ver el grito ¿Alguien quede un grito de júbilo? Aleluya